Por una cabeza de un noble potrillo Por una cabeza, metejón de un día De aquella poqueta y risueña mujer Que al curar sorriendo del amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, toda la locura Su boca se besa, borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza, y ella me olvida No importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuanto de este engaño por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Su boca de fuego otra vez quiero estar Basta de carreras, se acabó la timba Un final rellido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura Su boca se besa, borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza, y ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¡Gracias! 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 ¡Tango, por favor! ¡Tango, por favor! ¡Dance conmigo, John! ¡Larry, no! ¡Please! ¡Dance conmigo! ¡Dance conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!